Buenos días, vamos a dar inicio a la vigésima tercera sesión ordinaria de la Comisión Edilice de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá, celebrada el día de hoy 8 de agosto del 2023. Agradezco a mis compañeras regidoras integrantes de la comisión y se va a realizar esta sesión ordinaria en la Sala de Juntas María de los Ángeles García Beato de este Palacio Municipal, por lo que siendo las 12 horas con 10 minutos de este martes 8 de agosto damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento del primer punto del orden del día solicito al Secretario Técnico en nombre de lista de asistencia. Con ordena, regidora Presidenta, me permito nombrar la lista de asistencia. Regidora Laura Liliana Lea Frías. Presente. Regidora Celia Serrano Guadalupe, Villagomo. Presente. Regidora Verónica Isela Morillo. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. De regidora Presidenta, Marta Estela Lismán Diplomona. Presente. Regidora de informe que se cuenta presente, la mayoría de los regidores de esta comisión. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tónala, se declara la existencia de form legal para sesionar, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 8 de agosto del 2023. Agradezco nuevamente su presencia, compañera regidoras. Y solicito, por favor, secretario, continúe con el orden del día. Ahora, pasando al siguiente punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Doy lectura. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de coro legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5, lectura, discusión y en su caso adhesión o rechazo del proyecto de dictamen que resuelve el turno 510, que tiene por objeto la reforma de diversos artículos del reglamento del Organismo Público Descentralizado del Instituto Tonalteca de las Artesanías. Punto número 6, lectura y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que resuelve el turno 484, que tiene por objeto realizar la declaración de patrimonio cultural de las técnicas artesanales tradicionales de la cerámica del municipio de Tonalá. Punto número 7, asuntos varios. Punto número 8, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Se somete a su consideración, compañeras regidoras, el orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Presidenta, me informo que el orden del día se aproba por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del acta de la 22ª sesión de ordinaria de la comisión, de fecha del 28 de julio de 2023, misma que se les fue turnado por correo electrónico. Así es, en virtud de que el acta en mención se les fue circulado de manera digital previamente, les pregunto a ustedes si tienen alguna observación o si es de aprobarse. ¿Aprobar? En la ciudad le informo que el acta de la sesión anterior es aprobado por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es referente a la lectura y discusión y en su caso adhesión o rechazo del proyecto de dictamen que resuelve el turno 510, que tiene por efecto la reforma de diversos artículos del reglamento del organismo público descentralizado del Instituto Tonalteca de la Salud de Familia. Así es, compañera Cereza sullegar el turno 510, mismo que resuelve de forma afirmativa la reforma de diversos artículos del reglamento del organismo público descentralizado del Instituto Tonalteca de las Artesanías. Lo tenemos como comisión coayudante, y nada más es la adición en donde se propone crear un comité para la integración del Padrón Único de Artesanos, que será integrado de la siguiente manera, el titular del organismo público descentralizado del Instituto Tonalteca de las Artesanías, quien será quien presida dicho comité, el regidor o regidora que preside la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, el titular de la Dirección de Ecología y Cambio Climático, el titular de la Jefatura de Mercados y un representante de las y los artesanos. Entonces, ese es el punto que nos comparte la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, únicamente para adherirnos, y les pregunto a ustedes si tienen alguna observación al mismo, y si no es, les solicitaría su votación, ya sea a favor o en contra, para adherirnos a la misma iniciativa. Les pregunto si lo aprobamos. Regidora, le informo que nos adherimos al turno 510. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es la lectura, discusión y inclusión y aprobación del proyecto dictamen que resuelve el turno 484, que tiene por objeto la revisada declaratoria de patrimonio cultural de las técnicas artesanales tradicionales de las cerámicas del municipio de Tonalá. Esta iniciativa fue turnada o presentada más bien por nuestro presidente municipal, y tiene como objetivo el general declaratoria de patrimonio cultural de las técnicas artesanales tradicionales de la cerámica. Como bien es sabido, esta técnica no es propia como tal del municipio, pero desde la década de los 60 fue adoptada por los artesanos del municipio, teniendo presencia en cinco comunidades, tales como Cabecera Municipal, Jardines de Tonalá, El Rosario y Altamira. Asimismo, mencionar el compromiso que se tiene por parte del gobierno, por cada uno de nuestros artesanos y artesanas, es por ello que se pretende aprobar la presente iniciativa para luchar por que esta técnica artesanal sea preservada y se fomente, por supuesto. Y tenemos que realizar las acciones necesarias, promoviendo el fortalecimiento de la actividad artesanal con medidas que permitan la productividad, los ingresos y el nivel de vida de los artesanos. Por lo tal, esta iniciativa se propone, se apruebe y se instruye a la Dirección de Cultura del municipio de Tonalá a efecto de que atiende el presente dictamen, iniciando los trabajos necesarios conforme a los términos del artículo 75 de la Ley del Patrimonio de Cultura del Estado de Jalisco y sus municipios. El procedimiento para la emisión de la declaratoria sería el siguiente. Una vez recibida la solicitud de declaratoria, la Secretaría de Dependencia Municipal en materia de cultura. No sé si tuvieron alguna observación, algún comentario que les gustaría sumar al dictamen, a propuesta, ¿alguna propuesta de ustedes? Entonces, les pregunto si es de aprobarla. Le quedará en el informe que el turno 1484 es aprobado por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es Asuntos Varios. Les comparto que no nos han dado respuesta tampoco del tema que solicitamos a la Secretaría General y al presidente de la respuesta de los delegados. En razón de los representantes que son delegados en los tianguis del municipio, no se nos ha hecho llegar ninguna información y estaremos al pendiente del mismo para poder dar seguimiento a sus peticiones y solicitudes. ¿De mi parte...? ¿Y ahora le atravisaron a la Secretaría General? Sí, se hizo el estallamiento. Sí, se hizo el estallamiento. Sí, quiero una copia a cada uno de ustedes para que tuvieran conocimiento del oficio que se hizo. Pasando al último punto del orden del día, referente a la cruzura y establecimiento de la próxima sesión. Para dar cumplimiento al octavo y último punto del orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión de Inicio de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, siendo las 12 horas con 17 minutos de este día 8 de agosto del 2023. Les pasamos a firmar a los... Ah, o si quieren de una vez firmar. Sí, lo decimos que estamos bien.